bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a desarrollar un ejercicio de dinámica de fluidos donde vamos a ocupar bernoulli y otras herramientas que son necesarias cuando analizamos lo que es la mecánica de fluidos vamos a desarrollar un caso este en específico para que les ayude a muchos a poder analizar situaciones donde a veces nos vemos de alguna manera como amarrado a tratar de entender que a veces este tipo de fórmula que a veces las vemos muy simplistas nos ayudan a entender o a plantear esquemas como en este caso entender cómo es la mecánica de fluidos en cualquier tipo poder analizar sus velocidades su consistencia alturas etc 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 cualquier variable que queramos determinar así que andremos más larga y vámonos abajo en el vídeo bueno vamos a dar indicios con este ejercicio que pueden ver acá dice bien esto es dinámica de fluidos cuando hay un depósito y vamos a empezar a dar este ejercicio sería agua de un punto alto que puede hacer incluso este anónimo que está acá qué dice el ejercicio dice el depósito a este de la figura sale agua continuamente pasando a través de depósitos y no es agua continuamente o sea vamos a asumir el proceso de la presión aunque la velocidad posiblemente en el punto alto no es es notable vamos a analizar a través del depósito cilíndrico ve por el orificio cero cero el nivel de agua en gas se supone consta el nivel de agua en gas se supone consta el cambio entre la velocidad por el nivel de gas en un metro lo vamos a asumir a cero aunque en otras condiciones puede ser desplazada en este caso lo voy a anotar por acá vamos a asumir que la velocidad a es cero y está a una altura de 12 metros observa la altura del edificio c es de 1.2 metros indicado acá el radio depósito cilíndrico ve de 10 centímetros y la de c de 4 calcular la velocidad del agua que sale por el edificio c la presión del agua en el punto b y la altura h del agua en el manímetro aliento de quitar el agua en la altura h como dato pues ponemos la presión hemoférica para que no se recordaban que la presión hemoférica es equivalente a ciento mil doscientos metros de la calma y ahora que vamos a hacer vamos a comparar por eso ya lo había marcado acá vamos a comparar lo que sucede en A respecto a lo que sucede en D o respecto a lo que sucede en C lo que sucede en A respecto a lo que sucede en A y ahora que sucede en A y ahora que sucede en C y luego sucede en A lo que sucede en A y ahora que sucede en A vamos a comparar con los puntos C y como le está pidiendo el punto C analicemos AC A, C ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner los nudos Vamos a analizar la búsqueda del lado de A El depósito A Sería presión generada en A Más La presión generada por lectura Presión generada por lectura Lectura en A Más Un medio De la densidad Por la velocidad en A Aquí hemos analizado solamente El depósito A Vamos a ver ahora C Que sería lo mismo La presión de C Más La densidad por lectura Por lectura en A Más Un medio De la densidad Por la velocidad en A Aquí hay muchas cosas Por ejemplo Este Me vino a buscar la búsqueda del lado de A Cero por lo tanto Cero ¿Verdad? No sé qué me estoy saltando el proceso de igualdad pero Por cuestiones de tiempo Me voy a alimentar a esto A esto Me voy a saltar el proceso No debería ser así Aquí le voy a poner Para Para El tercer Aquí le voy a subir un por se Y aquí le voy a subir un por se Se elimina de acá Y al ser iguales Aquí se van a eliminar También O sea A sucedería todo ese fenómeno Entonces Para ahorrarlo En cualquier tiempo Lo vamos a hacer Creo que no entiendo Me va a ir bien Entonces Nos quedan Este En el lado derecho Izquierdo Perdón Este Al lado derecho Que le vamos a quedar Al lado izquierdo Pero lo estoy marcando Y el otro queda Listo O sea Que para Acuérdense Que ¿Qué es lo que estamos haciendo Listo? En este momento Queremos despejar El decero Eso es lo que nos Interesa Esto Entonces Con lo que No es la variable De cuanto A esa Nuestra Sería Tensidad Por la gravedad Por la altura En A Menos Densidad Por la gravedad Por la altura En C Eso Sería igual A Un medio Por la densidad Por la velocidad En C Y voy a aplicar Lo mismo que es En la variable Conducción Densidad Si hay una intensidad Si hay una intensidad Entonces Solo nos va a quedar Gravedad En la altura A Menos Gravedad En la altura C Todo esto En lo que está dividiendo Aquí se Lo divido por dos Lo divido por dos Lo divido por dos Usando la regla De la igualdad Entonces Lo mismo Eso se me cabe Lo divido por dos Para que sea El I Y Y esto No va a quedar Igual a La velocidad En C A Aquí es casi Como No va a quedar Dos Y pues aquí Puedo sacar Con un H Sería 2 por 9.8 Metros Por segundo Al cuadrado La selección De la verdad Y voy a restar Las alturas Que serían 12 Menos 1.8 Y eso es Igual a La velocidad En C O sea Lo que me da acá Después lo voy a sacar Para hacer Más fácil Como va a quedar La velocidad En C Es igual A la raíz Cuadrada Multipliquemos Esto Si le hacemos Caso Vamos a Esta parte Le voy a quedar 2 Por 9.8 Especial en este cuadro Por 12 Menos 1.2 2 Eso Si ustedes Lo generan Es 211.68 Pueden corroborar Y si no En la caja de comentarios Me Inducan 211.68 Entonces Ahora si le voy a sacar La cuadrada Eso A la gente Nos da Cuadrado 14.55 14.55 15 metros Por Esa es la velocidad Con la que va a salir En la caja Ya Encontramos El El primer Vamos a hacer El segundo La presión Del agua En el punto B Del depósito Esa es Igual En el mismo Modal Se puede Que vamos A comparar Para aquí Lo podríamos hacer Comparando Medin C Para Complicar Porque están Si ustedes Se ven En la misma Línea en una linea horizontal si ocupamos otra vez bernoulli no sé si será necesario ocupar bernoulli o no posiblemente no bueno quizás sí porque vamos a necesitar por ejemplo este encuentro de algún elemento que va relacionado a este punto solo que aquí sucede un fenómeno que lo vamos a ver lo que va a suceder en b es lo mismo que va a observar lo que está sucediendo en b es muy parecido a lo que sucede en c entonces podemos plantearlo en k la presión en c digámosle así va a ser igual o equivalente a la presión en b está en el mismo punto pero si está en la misma altura sucede en la misma situación no sé lo que va a suceder acá posiblemente que sea en la misma condición así que esto podría afectar posiblemente no porque acuérdense de que la presión en c es hacer fuera de líquida entonces está haciendo la comparativa porque antes sí si ustedes se recuerdan entonces teníamos pa que era igual a p en c pero aquí eso no se puede aplicar es un condición en b yo voy a poner la condición en b más la densidad por la gravedad por la altura en b más un medio de la densidad por la velocidad en b al cuadrado vamos a ver si me lo comentamos esta descripción es más pequeño y vamos a ver ahora sí sigamos esto es igual a la a la visión en c más la densidad por la gravedad por la altura en c más un medio de la densidad por la velocidad en c al cuadrado y si se fijan ahí ya hay mucha información que ya tenemos bueno incluso eh podríamos hacer un resumen ahí un poco abstracto donde vamos a ver de que algunas cosas puede ser que ni siquiera cambian a que me refiero bueno por ejemplo este eh podríamos vamos a ver la velocidad en c ya tenemos que es de 1455 la velocidad en b no la tenemos pero la podemos calcular ¿cómo podemos calcular eh la la velocidad en b pues podemos hacer quiero ver si lo puedo por ejemplo por ejemplo es el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 o la velocidad 2 o la velocidad 2 2 y aquí pues tenemos todo esto el área me refiero no tan si ustedes se fijan menciona por ejemplo que el depósito cilíndrico ves es cilíndrico tiene un radio de 10 centímetros y el dc es de 4 centímetros entonces eso ya nos da una unidad si no hago caso a eso entonces este área 1 vamos a tomar la derecha lo voy a cambiar a b b así que se diga a c lo sé entienden lo que ustedes lo sé el área sería como un radio sería 1 es 1 centímetro va a ser le voy a colocar 10 centímetros sería 0.1 0.1 en metros 2 porque es pi por radio al cuadrado esto por pi por la velocidad b que no sé cuánto vale es igual al área en c la dc sería 0.04 al cuadrado por pi por pi por la velocidad por la velocidad que ya la tenemos es 14 55 miren que fácil entonces la velocidad en vez de lo voy a hacer la dc lo voy a hacer la dc al cuadrado al cuadrado al cuadrado por pi por catorce punto 55 ya terminé esta parte ahora la voy a dividir entre eso entre 0.1 al cuadrado y eso entre y eso y eso eh bueno a mi ahí ustedes lo van comparando pero a mi me da 2.33 m r por c esa es la velocidad no la pedían pero si la vamos a decidir ahora si ya tenemos casi todo por no decir que tenemos todo pero tenemos casi todo por no decir que tenemos todo todo como conocemos la presión este en D vamos a asumir que esto en realidad lo distribucemos bueno la presión en C si la tenemos o sea tenemos todo tenemos presión en D entonces presión en D va a ser igual o sea aquí nada de 0 vamos a transgredir tal como esta sería una presión en C más la densidad por la realidad por la realidad en C más medio de la densidad de la velocidad por la velocidad en C al cuadrado y todo eso menos la densidad por la gravedad por la altura en D menos por la densidad por la velocidad por la velocidad pero observen algo esto la altura en C y la altura en D la misma por lo tanto esta la puedo sustituir por la velocidad por la velocidad por la velocidad por la altura en D es igual a la presión en C más un medio de la densidad por la velocidad de C al cuadrado y menos un medio de la densidad por la velocidad de C al cuadrado. Miren que ahora es tan fácil, que la presión en C es un valor que podríamos encontrar. Podríamos encontrarlo, asumimos que es la presión atmosférica. Aquí va a ir el valor de la presión atmosférica, porque tanto la presión en C como la presión en A, por eso la sustituimos en el inicio. Pero en realidad esos dos valores vienen a demostrar que son la famosa presión atmosférica. Esta es la presión en C, la presión atmosférica, que es un valor de 100.293 parcal, más un medio de la densidad del agua que tiene, por la velocidad en C que es 14.55. El cuadrado menos un medio de la densidad del agua que tiene, por la velocidad en B que es 2.3. Aquí está. Entonces porque esto va a ser igual, que creo que va a ser que sale bien muy al largo. El próximo video vamos a calcular el tercer punto que es lo que pone en AKA, para que los que no sigan, puedan darle seguimiento. pero la idea es que quede todo explicado y que lo podamos resolver y que todos puedan verlo que no es difícil para mi la mayor dificultad es la obtención tenemos 100.293 más un medio por mil por 14.55 al cuadrado menos medio por mil por 2.3 es el doble perdón de los pascales que tiene la visión es el doble perdón de los pascales que tiene la visión en la presión generada en el punto B veamos que esa es la manera en cómo se puede calcular estos datos que vean que así de fácil y sencillo pero me han completado así que nos quedamos comprometidos para el siguiente video y encontrar la altura H del agua en el mar bueno le estamos haciendo alusión ya vieron a una banda que marco mucho a nuestra generación firma para aquellos que nos gusta este tipo de música que nos gusta este tipo de música que no todos algunos lo desconocen otros lo conocen pero la idea es culturizarnos en todo sentido musicalmente hablando pero bueno espero no hayan entendido o hayan entendido la forma en cómo estructuramos el desarrollo de un caso que pedía tres elementos de los cuales contestamos nada más dos en el próximo video vamos a enfocarnos a desarrollar el punto que nos quedó pendiente que era calcular la altura en el manometro así que en la próxima semana vamos a darle continuidad así que siempre compártanlo queremos que más personas conozcan lo que hacemos como canal BH ya vieron que tenemos varios temas en los cuales nosotros nos enfocamos tratamos de cumplir a veces este muchas necesidades y situaciones en el caso del área turismo el caso de asesoría empresarial la parte educativa apoyo a emprendedores y con nuestros hijos pues hacemos otros temas por ejemplo en videojuegos en el caso de ron alejandro y santiaguito pues que es su fuerte o es por la edad en la que está es su creatividad así que no le demos más larga esto por favor compartanlo y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo